Carlos, mi amor. Mi amor, Chabeles, me asustaste. ¿Por qué entras así? Ya estoy lista para la boda. Amor, pero qué chulo te queda ese saco negro. ¿Cómo así que saco negro, mi amor? ¿Cómo que saco negro si tú no puedes ver? Amor, pero acércate más. Mi amor, pero si no me he alejado, ¿sigo aquí? Sí, amor, se te olvida que tenemos tres años y me sé tus gustos. Bueno, ya que es cierto. Amor, y pensé que había escuchado la voz de mi hermano. No, no, él aún no ha llegado, pero no tarda. En verdad, mejor ve a tu cuarto que tu tía no tarda en llegar, ¿sí? Sí, mi amor, pero llámalo para que venga la boda. Sí, yo le voy a marcar, no te preocupes. Yo te dije que viene del camino. Está bien. Ok, mi amor, ve. El cuarto. Que tu tía está al llegar. ¿Y cómo está esta parejita de tórtolos? Muy bien, muy bien. Casi llegando el momento donde todos se enteraran de la verdad. ¿Cómo si...? ¿De qué verdad habla? ¿Sabes qué, Mireia? Creo que deberías hablar con Chabeli porque pienso que ya está delirando, ¿eh? Bueno, está bien. Vamos, sobrina. Te llevo al cuarto. Sobrina, pero no entiendo por qué todavía sigues usando los lentes y esto, si ya puedes ver. Ay, tía, estoy muy triste y no me quiero casar. Pero, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Tú sabes qué puedes contar conmigo para lo que sea? Me enteré de que Carlos me engaña. ¿Qué? Sí, ni siquiera es con una mujer. Es con un hombre. ¿Con un hombre? ¿Acaso Carlos es... ¿Es qué o qué? Él me está engañando con mi propio hermano. ¿Con Raúl? Ajá. Dios mío, no lo puedo creer. Sí, Juan, ya me he dado cuenta en varias ocasiones de su comportamiento y cuando iba entrando a la puerta también. Pero, mi amor, no te cases. ¿Por qué te quieres casar? Quiero llegar hasta el final. Bueno, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea y yo te apoyo en todo, mi amor. Gracias, tía, y necesito que me ayudes a buscar los papeles. Bueno, mi amor, está bien. Yo voy ahora y los consigo, ¿ok? Está bien. Cuídate. Gracias. Bueno, tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda porque sabes que ya tu hermana va a recuperar su vista. Pero, vamos a casarnos y olvídate de mi hermana si no tiene que ser la última vez. ¿Sabes que no puedo hacer eso? Ella es la del dinero, ¿verdad? Pero, no hay miedo. Vamos a aprovechar el tiempo. Claro. Carlos, mi amor. Chabeles. Ven, que no quiero estar sola, por favor. ¿Y tu tía dónde está? Ella fue para unos documentos. Oh. Sí. Amor, pero y mi hermano Raúl. A ver, Chabeles, ya te dije que tu hermano aún no ha llegado. Déjame, deja de estar preguntándome tanto por él, por favor, por el amor de Dios. Bueno. Descansa ya. Está bien, pero acompáñame a buscar un vaso de agua, por favor. Bueno, mi amor, espérame aquí, mientras te busco el agua, ¿ok? Sorry. Y mi hermana, ¿dónde está? Raúl, tengo para decirte que tu hermana está actuando súper rara, muy extraña, la verdad. Yo sé que ella sospecha algo o sabe algo, no sé. Pero yo no sé de qué tú hablas porque tú estás consciente de que ella no vea, así que... Pero a pesar de todo eso, la estoy notando muy extraña, muy rara, después que se fue con su tía y volvió, no sé, con su comportamiento no es igual. Bueno, yo te dije que te olvides de ella porque nuestro amor es diferente al tuyo y el de ella. Bueno. No sé qué se puede hacer, pero la verdad es que ella sospecha algo. Bueno. Te ofrecí todo, todo mi amor, toda mi confianza y todo mi dinero. Pero esto así no se va a quedar. Y con mi propio hermano. Raúl, sobrino, al fin llegas. Sí, lo que pasa era que estaba haciendo un trabajo y eso me mantuvo ocupado. ¿Y ya le diste la sorpresa a tu hermano? ¿Qué pasa? ¿Tú nunca me hubieses hablado de esa manera? ¿Está pasando algo? No. Tía, ya estamos listos para casarnos. Ya veo, mi amor. Ya tengo todo listo. Y tú, Raúl, ¿estás listo para que tu hermana se case? Claro que sí, hermanita. Felicidades. Lo único que quiero saber es cómo tú sabes que yo estoy aquí. Bueno, ya el notario no tarda en llegar. Sí, eso es que vamos a esperar. Ven, mi amor, te ayudo. Bienvenidos, señoras y señores. Vamos a dar comienzo a lo que es esta ceremonia tan importante para esta pareja. En la cual ellos dejan de ser novio para convertirse en marido y mujer. De antemano, lo quiero felicitar ya profesionalmente y le deseo siempre lo mejor. Vamos a dar el comienzo. Señor Carlos Torres, ¿acepta usted a Chabeles González como su legítima esposa? Sí, acepto. Señor Carlos, al aceptar, ¿está usted aceptando de que va a estar con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud y que va a cuidar de ella por siempre? ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ok. Señorita Chabeles González, ¿acepta usted al señor Carlos Torres como su marido legítima? No, no acepto. ¿Qué? ¿Pero cómo? Ya lo sé todo, Carlos. ¿Qué creía? Que se iban a seguir burlando de mí los dos. ¿Pero qué? ¿Qué dices? Sí, así como lo escuchas. Tú solamente me querías por lo que yo te podía dar, la comodidad de todo mi dinero. Y tú, párate, ven aquí. Mi amor. ¿Pero qué te pasa, hermana? ¿Qué estás haciendo? Hermana, a mí no me vuelvas a llamar hermana. Ya lo sé todo. ¿Para qué lo niegan? Sé que están juntos. Mejor sigan la ceremonia y cásenlo a los dos. No sé cómo me pudiste fallar. Tú siendo mi hermano y tú como pareja, tres años juntos, te di todo, todo mi amor, mi apoyo, mi confianza, todo y así me pagas. Ay, pero ¿qué dices? Tú te estás volviendo ropa. Mira, Carlos, cállate. Yo lo sé todo. Hace mucho a mí me operaron y ya yo podía ver. Todo lo vi. Todo. Ya no tiene excusa ninguna. Y tú, te desheredo como hermano. Te lo dije. Te lo dije que yo estaba rara. Todo es tu culpa. Ahora mi culpa. ¿Saben qué? Ya, lárguense, ¿sí? Lárguense. No lo quiero volver a ver en mi vida. Ahora mismo se van los dos. Mi amor, no te preocupes. Tú eres una mujer joven y hermosa. Vas a encontrar un hombre que valga la pena. No como este estúpido. Sí, no te preocupes. Mejor, ¿qué tal si te vas de viaje y olvidas todo esto? ¿sí? No sé, mi amor. ¿Sabes qué? Puedes contar conmigo para lo que sea, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias.